Ese es el Pasteo, a bailar, a gozar, donde está la gente más alegre, esa, aquí estamos, Edgar y su grupo, el Sinai. Y ese es el Pasteo, mi gente, dale con la puta, dale con los tacos, dale con la puta, dale con los tacos, una vueltecita, vueltecita, vamos a cantar, mi gente dice. Ay mi amorcito, escúchame, solo te pido una oportunidad, ay mi amorcito, no seas así, solo te pido una oportunidad, díselo. No te da pena que estoy llorando, solo te pido una oportunidad, no te da pena que estoy sufriendo, solo te pido una oportunidad, ay por favor, míjame, aunque sea mi amor última vez, díselo. Ay por favor, abrázame, aunque hazlo ya por tu lado, me quedaré con tus recuerdos, por el resto de la eternidad, yo viviré con tus abrazos, por el resto de la eternidad. Mueve tus sombritos, ¿dónde está la gente de Montosí? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Ese pasito, ¿dónde está la cerecita? A ver, sa, sa, sacúrenlo, sa, 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 sacúrenlo. Ese salay, ahora las mujeres, a romper el taco. Eeeh, sapigente, agríban las manitos arriba, vamos a matarlo, rico sabor, a locación. Eeeh, simai, rompe taquitos, vamos a cantar mi gente, dice. Eeeh, ay mi amorcito, escúchame, solo te pido una oportunidad, ajay. Ay mi amorcito, no seas así, solo te pido una oportunidad, píselo. No te da pena que estoy llorando, solo te pido una oportunidad, no te da pena que estoy sufriendo, solo te pido una oportunidad. Ay por favor, mírame, aunque sea mi amor última vez, píselo. Ay por favor, abrázame, aunque hazlo ya por un lado, vamos cantando más fuerte. Yo te daré con tus recuerdos, por el resto de la eternidad, píselo. Yo viviré con tus abrazos, por el resto de la eternidad. Oye mi amor, escúchame, escúchame el corazón, donde está la gente más alegre y como lo creen da. No te da pena que estoy llorando, solo te pido una oportunidad, ajay. No te da pena que estoy sufriendo, solo te pido una oportunidad. Dame los sombritos y nos vamos bailando. Por Chile, Argentina, Brasil y todo a Bolivia. Esa vueltecita, ¿dónde está la parejita más alegre? Arriba, arriba, arriba. ¡Ey Santano! ¡Ey Santano! ¡Ey Santano! ¡Rompe taquitos, taquitos, taquitos! ¡Y deces a la ahí! ¡Bueve la cintura, bueve la cadera! ¡Bueve la cintura, bueve la cadera! ¡Y se acaba, se acaba, se acaba! ¡Eso!